¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén super, super, super bien. Este es un nuevo video para ustedes para que se detengan, para que sigan, ¡y venen! Hice de estrés un rato viendo mis videos de locura y lo demás. Sin más que hablar, esto es un vlog como les gusta. ¡Comencemos con el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye Mac no Mac Vas a asustar a la vecina 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 La cara de Mac Diciendo ya para que hora van a irse Bueno chicos Ahora si ya Mac está ansioso Ya que quiere saber que es lo que traje Entonces vamos a abrir uno por uno Y comenzamos Ahora le vamos a dar de probar a Mac Para ver Lo veo así ansioso Lo va a hacer como para que busque la comida Le voy a comer tu comida Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir ¡Gracias! Bueno mi gente, ahora sí, quedé encantado Y recordarles, por favor, recordarles Que se suscriban a mi canal de YouTube Abajito dice suscribirse, denle un clic Y al ladito le aparecerá una campanita, actívenla Para que así YouTube pueda notificar O avisarle cada video que yo suba Y no se los vayan a perder Se les agradecería muchísimo Y aquí les dejo mi Instagram Para que me sigan también, por favor ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo? Están, estamos otro día de vlog Bueno, ¿se acuerdan chicos? Cuando les dije que enterré al conejo Les cuento, cuando yo ya después de unos días Una semana, después de una semana Que llegué otra vez a mi abuelita Me salen contando Que la morugenia, la perrita No la encontraban, estaba acá en el patio Pero como no la encontraban Vinieron al patio a buscarla Y la sorpresa es que la vieron Escarbando donde yo había enterrado El conejo, la conejo Y ya cuando se acercaron Vieron ya la pata del conejo ya salida O sea, salida Ya nomás parada Vieron que la estaba jalando con la boca Así Como dos veces Porque se le perdía otra vez Y venía acá a escarbar Y ya se le estaban jalando el cuerpo Del conejo de esa perrita Tremendo Ni nada que hacía eso Pero bueno, pero ya creo que mi abuelito puso esto Porque aquí fue donde yo le enterré Y ya puso estos ladrillos En un saco Para que la morugena ya no esté escarbando Pero bueno Esta morugena es tremenda No pensé que morugena iba a ser eso Ay Dios mío Aquí está el matón Mi papi por molestar le dice El asesino de conejo ¿Asesino de conejo? Mejor me voy Dice Esta es la casita de Joshua Joshua nos va a mostrar una agilidad asombrosa con la pelota Vamos a ver 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 Si a mí me sale Pero me salió mi güey en la primera Vamos a ver si me supera Sí Sí Uno, dos, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno mi gente Aquí mi abuelita me dijo que le ayudara a mojar las plantitas de ella Aquí tenemos las plantitas de Malolita Acompáñenme Sígueme por acá ¡Suscríbete! 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 Y de terreno Salva